El día de hoy estuvimos con estudiantes del Politécnico Gran Colombiano en una experiencia de sensibilización ambiental y acercamiento a la naturaleza, donde hicimos una siembra de árboles en ecosistema nativo en el municipio de Huituima, hicimos una visita a un vivero e hicimos una caminata ecológica. Hoy se sembraron casi 80 árboles de especies nativas con el fin de empezar a hacer crecer un bosque en un sector que había sido deforestado para la ganadería. Mi experiencia en Huituima fue muy enriquecedora, ya que por medio de conociendo el ambiente y sabiendo toda la problemática y todos los efectos negativos que está haciendo el hombre, podemos reconstruir el planeta empezando desde cero, sembrando un árbol.